El Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario es un día para sensibilizar a la ciudadanía, indicarle que queremos centros sanitarios seguros, porque no se puede trabajar con miedo, porque cuando le faltas el respeto a aquellos que te están cuidando, pierdes toda la razón en lo que estás exigiendo. La educación sanitaria, pilar fundamental en la prevención contra las agresiones. Stop agresiones. Tolerancia cero a la violencia en el trabajo. Cuida a quien te cuida. Stop a las agresiones. Si una persona se siente mal atendida, lo que debe hacer es hacer una reclamación. La violencia nunca es el método para protestar. Tolerancia cero a la violencia en los centros de trabajo. En Almería ha habido 70 agresiones en 2018. No maltrate a quien te cuida. Málaga lidera el ranking de agresiones desde hace más de un rostro y esto no puede seguir así. Tolerancia cero por las agresiones. Stop agresiones. En la provincia de Sevilla la agresión ha sido 282. Entre todas y todos tenemos que decir stop a las agresiones y exigir a la administración un compromiso firme en tal sentido. Cuida al que cuida. En Cádiz ha habido 140 agresiones durante el año 2018. No maltrates a quien te cuida. Colaboremos. Agresiones, amenazas, insultos en centros sanitarios. No. Por favor. Los profesionales de la sanidad trabajamos por ti y trabajamos por tu salud. Y tú no a las agresiones. ¡Cero agresiones!